Y desde Actitud Solidaria, una vez más, están pensando en todas aquellas familias que no pueden acceder a todo lo necesario para iniciar las clases. Y por eso están realizando esta campaña que estará destinada a la comunidad Mocovi. Las colectas se van a extender durante todo el mes de febrero y por supuesto que el objetivo está puesto en que todos los chicos obtengan lo necesario para iniciar ese primer día, ese día tan especial, con la mochila completa y con una sonrisa. La iniciativa le pertenece a la Fundación Actitud Solidaria, conjuntamente con la Mutual España. Una colecta de útiles dirigida a 160 niños de la comunidad Mocovi de Campo San José en recreo, que en marzo próximo deben comenzar el ciclo escolar. Siempre está orientada a los chicos de la comunidad Mocovi con caía. 216 chicos son aproximadamente, pero en este caso son alrededor de unos 160 chicos que están en etapa escolar, desde el nivel inicial hasta el secundario. Y la intención, bueno, que esos chicos tengan la motivación de contar con todos los útiles propios para todo lo que tiene que ver con el ciclo escolar. Y que tengan una oportunidad de cursar, digamos, y que no haya un impedimento por parte de los padres que por problemas económicos no le puedan comprar los útiles y ya desmotiven el estudio del chico. Martín, ¿qué es lo que más necesitan? Bueno, principalmente lo que son cuadernos de tapadura, eso es lo que siempre se necesita mucho más, teniendo en cuenta que un chico gasta alrededor de unos 5 cuadernos por año. Todo lo que tiene que ver con carpetas de tres anillos, con lapiceras, lápices de colores, hojas de dibujo, eso es lo más necesario. Dentro de todo el abanico de posibilidades de útiles, eso es lo que más apuntamos nosotros. Hasta el 21 de febrero, las donaciones se recibirán de lunes a viernes de 9 a 11.30 horas en Hipólito Yrigoyen 2439, Mutual España, o llamando al teléfono 155-9189-58 para coordinar el retiro de los útiles. Tienen tiempo hasta el 21 de febrero de acercar las donaciones, en lo que es la Mutual España, en Hipólito Yrigoyen 2439, y lo que es los dos números telefónicos de la fundación, que son el 155-21-8263 y 154-38-2479, y si no, ahí en la peatonal, en Alicia Libros, también están recepcionando lo que son útiles escolares para la fundación. Y hay que recalcar esto que decías, estos chicos y esta comunidad están esperando esta ayuda, porque de lo contrario, muchos niños no van a poder comenzar las clases. Seguro, es muy difícil para los padres, muchos de ellos por ahí tienen changas, no tienen trabajos fijos, digamos, y se les hace muy complicado, algunos tienen 3, 4 hijos y comprarlos para todos los útiles escolares genera por ahí cierta dificultad, el chico también se siente mal si hay algún útil que les falta, entonces tratamos desde este lugar acercarle todo lo que el chico necesita para que vaya tranquilo a la escuela.